Yo no sé cómo voy a salir, me buscan unos amigos, por algo que no cumplí. Pero que pude que había cambiado, y otra vez me metí. Estoy como antes con la voz, y mi monedora vine a ti. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Esta noche es la más grande, y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Ya tengo miedo y no tengo dónde ir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Esta noche es la más grande, y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Agárrate fuerte a mí, María, 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 agárrate fuerte a mí, María.